Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Grafitis, manifestaciones y hasta misas. La forma de protestar durante el mes de enero en Cuba. La represión creciente en Cuba no ha detenido las manifestaciones en contra del gobierno, según el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos. En enero, ocurrieron un total de 275 protestas, la mayoría de las cuales 175, un 64% por motivos políticos y dentro de ellas, 160 relacionadas con los presos por manifestarse el 11 de julio. Estados Unidos paga más de 5 mil millones de dólares a Cuba por servicios de telecomunicaciones gestionados por el monopolio estatal de Texas. Los pocos datos disponibles permiten dilucidar que existe un negocio muy lucrativo en este sector, controlado completamente por el Estado en la figura de la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. Texas. Sin embargo, se trata de un servicio caracterizado por la opacidad y alimentado por el exilio de cerca de un 14% de la población total de Cuba, que paga lo que sea necesario para conectarse con su familia en la isla, señala la periodista Borrero. Rapera Telmari se desmarca del Festival San Remo de Liz Cuesta, no estaba enterada. La líder de La Habana Sana fue mencionada por la prensa oficialista. Entre los cubanos que darían conciertos en el evento rechazado por los cantantes, Galimba, Alex Ubago y Andy Lucas, ante el llamado de cientos de personas, a no colaborar con la dictadura, anunciaron que rechazan la invitación al evento, porque no apoyan dictaduras. La dama de Blanca Hortensia, Alfonso Vega, fue golpeada el domingo por agentes de la policía política cuando se dirigía a una clínica estomatológica en Cárdenas Matanzas. Alfonso Vega, quien es paciente de cáncer, dijo que mujeres vestidas de civil la golpearon y la arrastraron hacia un carro patrulla, donde le advirtieron que no podía salir de su vivienda. Melia e Iborstar, señalados por exiliados cubanos por financiar a la dictadura. La Organización Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo Cubano condenaron las actividades de las empresas españolas Melia e Iborstar en la isla por violar los derechos de los empleados y financiar a la dictadura. Recuerden que sus empleados cubanos no tienen libertad sindical y se les niega el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, además de sufrir discriminación por motivos ideológicos, políticos o de conciencia, en el acceso a los puestos de trabajo. Patria y Vida, periodistas independientes responden a detención y amenazas del régimen. Neifi fue amenazada por sus publicaciones en Facebook y yo con prisión por hacer periodismo, pero ya en casa, tras más de una hora de detención y un acta de advertencia, con la misma voluntad de hacer periodismo y publicar lo que pensamos, que antes del arresto, Patria y Vida, concluyó el director de la Hora de Cuba en un box de Facebook.